Bueno, vamos a tener el jueves una conferencia de prensa con Gabriel Arbós, director de cine que viene a través de la Fundación de Directores Argentinos de Cine. También a través del Festival Internacional de Cine de las Alturas y Cinemóvil nos va a estar acompañando Inés Efrón, actriz de la película XXI de Lucía Puenzo. Va a estar ella haciendo una charla de debate luego de la proyección de la película. También vamos a tener cine para toda la familia el día viernes. La obra Micaela, un continente también el viernes. Y el día sábado vamos a cerrar con danza y música con la escuela de Marcos Mealla y Norma de América. Simplemente resaltar que son nueve años de la apertura de este espacio cultural que claramente le ha agregado la posibilidad de una oferta artística y cultural en el centro de la ciudad, recuperando un espacio tan emblemático como era ese edificio. Hoy cine teatral que lo usamos nosotros, pero también para diferentes actividades y expresiones artísticas. Tenemos también una sala de exposición ahí en el palier principal. Ha ido creciendo muchísimo estos nueve años. Y después de la pandemia, que no hemos podido tener una celebración de la que habíamos soñado con los 100 años del Cine Select, para nosotros es un honor. Y también le decimos a la comunidad que venga a celebrar estos nueve años de este espacio cultural con esta agenda tan interesante y cargada que tenemos para todos los jujeños y las jujeñas. Bueno, así es. Esta ciudad ha entrado también como un registro y un testimonio de las ciudades que no permitieron y que lucharon por que se mantengan en pie los cines que están desapareciendo prácticamente en todo el país. Y no solo hemos generado la posibilidad de que trabaje como cine, como teatro y como un espacio para múltiples expresiones artísticas. Así que en este noveno aniversario, todo este programa que va a permitir también articular con la comunidad jujeña mucho interés en las diversas expresiones que se van a mostrar este fin de semana. Acá este es un espacio con identidad jujeña, con los que aman la cultura. Así que los esperamos y creemos que tiene que ser una fiesta colectiva participando de este centro cultural.